Y en esta canción vamos a aprender el abecedario Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la letra con la que empezó ¿Están todos listos? El abecedario La letra del árbol y de los barcos De mi casita y los duraznos El elefante con mis frambuesas Y gelatina, también helado Helado se escribe con H Lo que pasa es que es muda ¿Verdad que sí? La letra de Ine es Una jirafa Comiendo kiwi Y limonada Ya llega mami Para la niña Un plato de piña Duerme la usita U la 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 A B C U la 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 Che Para mi papi Ya terminamos Ya terminamos El abecedario Con los vocales Las consonantes Ya se lo saben La letra del árbol y de los barcos De mi casita y los buraznos El elefante El elefante Con las frambuesas Y gelatina También helado Ya se lo saben Ya se lo han hecho La 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 Muy bien La 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 Hoy es el primer día de escuela Llevo una lanchera llena de sorpresas Cruzo el patio, la misma espera Nuevos zapatitos para una gran etapa Empezar, estudiar Encontrar mis sueños es un muy buen reto Camino firme en el primer día de escuela Al terminar conseguiré una estrella que me hará brillar Todo es nuevo en el primer día de escuela Siento la panza mariposas que vuelan y me encantan La, 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 la La, 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 el primer día La, 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 la La, 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 el primer día Hoy amaneció más temprano Y llegando le gritamos ¡Buenos días! A nuestra misión el uniforme planchado El peinado exacto para descubrir la vida y volar Estudiar Encontrar mis sueños es un muy buen reto Camino firme en el primer día de escuela Al terminar conseguiré una estrella que me hará brillar Todo es nuevo en el primer día de escuela Siento la panza mariposas que vuelan y me encantan La, 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 la La, 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 el primer día La, 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 la La, 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 el primer día Hoy es el primer día de escuela ¡Bravo!